Buenos días. Espero que todos estén disfrutando en este maravilloso domingo, el Día de Corpus Christi en muchos de nuestros países. Nosotros, en Somos, hemos hecho un aporte de medio millón de dólares para ayudar al Mayor Fund para reconstruir los edificios y los daños que causaron a muchos de nuestros negocios, los riots que ocurrieron la semana pasada. Se van a dedicar mayormente a la parte del Bronx. Para aplicar, solo tienen que acudir a la página del Mayor Fund que está escrita aquí debajo. Es importante que recuerden que hemos hecho un arreglo muy bueno junto con la Iglesia Católica Cristianas y las Cristianas no Católicas para hacer test. Llámenos a nuestro número 1833 Somos NY. Quiero dar las gracias también a Charline, la esposa de Mayor de Blasio, que nos visitó en el memorial que hicimos con la figura de uno de los médicos, en este caso el doctor de Afonso de Coe, como reconocimiento a todas aquellas personas caídas batallando contra el coronavirus. Muchas gracias. Y ahora los dejo con un video dando las gracias a Mayor de Blasio por habernos mandado. Muchas gracias. We turned to community members who care, and they stepped up to help the people of the Bronx, to help those small businesses. Special thanks to Somos Community Care, to Dr. Ramón Talage and Dr. Henry Chen. New Yorkers, immigrants, people who believe in helping others. They will work with us to help those small businesses back on their feet. I met those small business owners. They're not going anywhere. They believe in the Bronx. They believe in New York City. They will be back. We'll provide a variety of help to all those small businesses that were affected. Legal help, help getting their insurance, whatever it takes to get them back on their feet. Thank you. Gracias.